¿Te puedo hacer varias preguntas antes de que me lleven a mi planeta? Claro, todas las preguntas que quieras. ¿Por qué en la Tierra hay tanta contaminación? ¿Hay mucho humo? ¿Se debe a las fábricas o a los automóviles? No creo que por ahí sea el problema. Las fábricas tienen filtros, los automóviles tienen catalizadores, así de que pues no, realmente no es por ahí. Lo que he observado en este tiempo de estar aquí en la Tierra es que la gente es muy tranquila, muy pasiva. Y estoy entendiendo el problema de la contaminación. ¿Crees que el problema de la contaminación aquí en nuestro planeta sea porque la gente es tranquila y pasiva? ¿Crees que sea por eso? Sí, sí, claro. Es por ahí el problema de la contaminación en tu planeta. La cuestión es que si las fábricas tienen filtros, los cargos tienen catalizadores, entonces mi sospecha es que a todas las personas de tu planeta les gusta mucho subirse al avión. Bueno, no lo había visto así, pero posiblemente tengas razón. De todas maneras tú te vas a tu planeta. Chaparrito extraterrestre, monito verde. Adiós. No, por favor, por favor, no me hagas subir al avión. A mí no me gusta subirme al avión, por favor.